Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo hoy, aprovechando que os acabo de hacer la reseña de la BB Cream de Oriflén, voy a haceros este vídeo que es la reseña del Pac Wellness y la Zaxantina también de Oriflén. Así aprovecho que estoy totalmente maquillada para hablaros un poquito de estas dos cositas. Así que si estáis interesados en saber más cosas y más en profundidad del Pac Wellness y la Zaxantina de Oriflén, quedaros y seguid viendo este vídeo. Bueno, pues tengo aquí cuatro cajas del Pac Wellness, dos por aquí, tres y la cuarta por aquí. Y un botecito de Astaxantina. No he querido haceros todavía la reseña porque, digo, cuando ya tenga una suscripción tomada, pues ya le hago la reseña. En este caso, bueno, pues ya voy por la quinta caja, que ya la he terminado también, es decir, que he empezado la sexta, de la segunda suscripción, la segunda caja. Entonces, pues digo, ya creo que tengo una opinión formada totalmente de este producto y quiero hablaros sobre él. A ver, ¿qué es el Pac Wellness y la Zaxantina? Bueno, el Pac Wellness es la cajita y la Zaxantina son estos botecitos tonos rojizos, ¿vale? Bueno, el Pac Wellness, nos vamos a centrar en principio en qué es el Pac Wellness. Es una caja que trae 21 sobres, que son sobrecitos transparentes, que ahora después os los traeré para que le echéis un ojo. Son unos sobrecitos transparentes que contienen cuatro cápsulas que nos tenemos que tomar todos los días. Es decir, todos los días, cada día nos vamos a tomar un sobre en ayunas por la mañana. Ese sobre contiene cuatro cápsulas, una de ellas es la Zaxantina como tal, ¿vale? Una dosis de esta, una cápsula de multivitaminas, es decir, las vitaminas y minerales que nos son necesarias para nuestro día a día y dos de omega 3, ¿vale? De aceite de pescado o de estas cosas pues que son buenas para el organismo. Yo me las tomo en ayunas por la mañana, me tomo un sobrecito cada mañana. Después pues desayuno y ya pues me voy al trabajo y tal. Y la Zaxantina, por otro lado, es este botecito que contiene 30 cápsulas de un complejo antioxidante que es esta cápsula roja, que bueno, ahí no se ve bien, pero que después os voy a enseñar en el sobrecito para que la podáis ver. Y bueno, ¿esto qué son? A ver, estos son los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para afrontar el día a día sin problema ninguno, sin problema ninguno y que nos va a ayudar a tener menos cansancio, estar físicamente activos y además nos va a beneficiar por dentro porque pues son minerales, vitaminas que nuestro cuerpo necesita y que con la alimentación que llevamos a día de hoy no la vamos a conseguir ni de broma. Bueno, yo empecé a tomar este tratamiento, vamos a llamarlo así, o este suplemento porque empecé a encontrarme pues baja de ánimo, sin ganas de hacer nada, no tenía ganas básicamente ni de levantarme, a ducharme, a maquillarme, etcétera, cosa que me encanta. Entonces pues ya dije hasta aquí, voy a empezar a tomarme algo que me anime, que me ayude a afrontar mi día a día pues con mejor ánimo, con más fuerza y empecé a tomarme este suplemento y la verdad es que al principio, antes, me compraba una caja, me la tomaba, pero hasta los dos o tres meses no me tomaba otra, digamos que no era constante. A día de hoy llevo seis cajas como digo y pues lo hago todos los días sin dejarme ninguno, es decir, un día tras otro, no pasa nada si no descansamos porque no hay problema, entonces pues eso, y he notado pues bastante mejoría. Ahora pues afronto el día bastante mejor que antes, ya sí lo afronto totalmente y lo que haga falta. Entonces pues es por eso por lo que empecé a tomarme este tratamiento y tengo que deciros que es efectivo y que también nos ayuda pues contra las defensas. En invierno pues vemos que no nos resfriamos tanto, que la piel nos mejora un montón, en mi caso el pelo y la uña se me han fortalecido lo más grande, el pelo pues he notado que me está creciendo por los sitios así que yo me veía más cortito, antes se me caía muchísimo, estamos de acuerdo que ahora estamos en la época de primavera y obviamente se nos va a caer sí o sí, porque es así, que es el periodo del pelo y es su curso natural, pero no se me cae tanto como otras primaveras atrás y las uñas antes las tenía súper quebradistas, muy finas, se me partían con mirarlas y bueno, yo tengo las manos constantemente en remojo porque bueno, pues soy limpiadora, entonces ya sabemos que con el contacto con el agua tantas horas las uñas pues se resienten y se acaban partiendo, pero aún así me las noto súper gorditas, que cuando se me parten se nota que la uña está fuerte y bueno, estoy encantada. Y por otro lado, las tasantinas, en este caso pues lo que hago es, normalmente las tasantinas no las deberíamos de tomar todos los días también y es aconsejable tomarse hasta tres tasantinas diarias, la del pack wellness que cuenta como una más dos aparte, ¿vale? que son las de este botecito. Yo empecé tomándomela, bueno, las tasantinas del pack wellness por la mañana, como digo, en ayunas y luego si me encontraba más, como más baja o más cansada, pues me tomaba las otras dos a media mañana o una a media mañana y otra por la tarde, después de la merienda. Eso ya es a gusto de cada uno el cómo repartir las tomas diarias de las tasantinas. Bueno, yo lo hacía así, las dos por la mañana, a media mañana, porque a lo mejor cuando me tocan los días de que estoy sola en el trabajo y que no puedo dar más de mí, pues me las tomo y como que vuelvo a coger impulso y vuelvo a coger fuerza. Y bueno, pues estoy encantada y siempre a lo mejor que estoy sola en el trabajo o que me encuentro más cansada en casa o que a lo mejor estoy con la regla y noto que me duele demasiado, pues cojo, me tomo una tasantina en vez de tomarme a lo mejor un paracetamol o un ibuprofeno, porque bueno, pues esto nos ayuda pues con los huesos, la musculación y todas estas cosas. Entonces pues en vez de tomarme lo que os digo, un ibuprofeno o un paracetamol, pues me tomo una tasantina que siempre va a ser más natural que el químico que lleva el paracetamol o el ibuprofeno. Y la verdad es que así me va genial, la verdad es que me va genial. Entonces ahora cuando me dueren los ovarios, los riñones, la cabeza o cualquier cosa así recurro a la tasantina y os digo que me va estupendamente. La verdad es que me gusta muchísimo, he notado que voy muy bien y no me es necesario tomarme pastillas sin tornizón y automedicarme, que no es el caso, porque está chunga la cosa con la automedicación. Y nada más, pues esto era todo lo que tenía que contaros sobre estos productos, que me ha gustado mucho. Por otro lado, sí que es cierto que el precio es un poquito elevado, sobre todo del pack wellness. El pack wellness sale la caja a 38 euros para los que no son socios. Para los que son socios, bueno, si os suscribís a este producto, pues pagaríais tres cajas y la tercera se mandaría gratuitamente. Solo tiene suscripción los batidos, el pack wellness y las sopas, creo recordar. No sé exactamente cuáles son los productos que tiene la suscripción, pero el pack wellness seguro y los batidos también. La tasantina en botecito no. Bueno, la tasantina sale por 28, 27, 28 euros, 27, 95 o 28 por ahí, ¿vale? Pero ya os digo, yo me compro un bote cuando viene en oferta, que a lo mejor viene a 19 o 20 euros y me dura pues hasta la próxima oferta, más o menos, digamos. Y porque ya os digo, me la tomo ocasionalmente, no me la tomo todos, todos los días. Porque bueno, yo me veo más que suficiente con el pack wellness, que sí que me lo tomo diariamente, todos los días sin falta. Y pues nada más, tengo que deciros que espero que os sirva este vídeo y que al menos pues sepáis de qué os estoy hablando. Y nada, un besote enorme, nos vemos en un próximo vídeo y nada, que cualquier duda, abajo los comentarios me los podéis dejar sin ningún problema. ¡Chao!